www.grandesmaestros.unam Hoy vamos a ir con un tema que yo creo que les va a agradar y que se presta pues a diversión incluso. A mí me ha divertido durante ya casi 20 años. Vamos a ver a ustedes. En estos viajes a las bibliotecas, al centro de las bibliotecas, como les digo, uno encuentra de todo. Sorpresas gratas e ingratas, ¿no? Yo los comparo con monstruos endriagos y hechiceros, pero también ninfas y hadas y cosas bonitas. Estuve yo en la biblioteca, como preámbulo, en la Biblioteca Estatal de Berlín, en el año 1992, con una generosa beca o apoyo del sistema de la oficina de intercambio alemán con la Facultad de Filosofía y Letras. Y yo estaba entonces preparando el libro ese azul que ven sobre Alarcón y que me traía loca. Todavía me traía loca, pero bueno, yo creo que me dio toluacha Alarcón o algo así. Porque ahí me tiene, ¿no? Pero el caso es que me fui a ver las colecciones Alarcónianas, los libros de Alarcón en la Biblioteca Estatal de Berlín. ¿Y qué sucede? Que me paso dos semanas allá buscando las obras de Alarcón que estaban en el fichero de la biblioteca y que yo ya las llevaba desde antes registradas. Porque uno puede hacer algo antes de irse a una biblioteca, y esto yo se los aconsejo, buscar el catálogo que ahora está ya todo en línea. Entonces era el año 92, no llegábamos a tanto, pero yo ya tenía las pistas de que había comedias de Alarcón impresas en el siglo XXI y en el siglo XVII y en el siglo XVIII, que yo me limitaba a las antiguas. Ya los del siglo XIX no me interesaban tanto, sino como referencia secundaria. Llegó yo, me presento, que las credenciales, qué tal y qué tal. Y muy bien, y tenía yo dos anfitriones académicos maravillosos, que eran Klaus Zimmermann, lingüista que habla el español de maravilla, y nada menos que el director de la biblioteca. Fueron muy gratos conmigo, me invitaron a sus respectivas casas. Bueno, yo feliz de la vida, pero Alarcón nunca apareció. Entonces estaban todas las obras registradas, las comedias de Alarcón, de estas que les he estado citando los títulos y que están en la biblioteca de Inglaterra y que están en las de Francia y todo. Y aquí estaban en el fichero, pero no estaban en la realidad. Entonces para mí eso fue un golpe mayúsculo, ¿no? Porque mi investigación, pues, se había fracasado. Y no porque yo no estuviera trabajando, sino porque la información había sido, no falsa, era certera en su momento, pero era un poco antiguo, era de Walter Posey de los años ochentas. Entonces en algún momento desaparecieron las comedias de Alarcón. De Alarcón y de otros, no crean que nada más Alarcón. De otros contemporáneos, de los cajones, de los estantes, de la Biblioteca Estatal de Berlín. Yo me pasé dos semanas en la búsqueda, incluso haciendo cambios de horarios, porque yo dije, estos alemanes me están discriminando porque vengo del cono sur. Todos ellos creen que México está en el cono sur, todos los europeos. Pues nada, iba yo a diferentes turnos, horarios, para que me tocaran diferentes bibliotecarios. Y todos me decían lo mismo, nine, nine, nine. Pero si está aquí en el fichero, el fichero que ustedes estén afuera, tienen registrada esta comedia de Alarcón. ¿Cómo me dice que no está físicamente? Pues no, no está. Bueno, yo estaba entre la indignación y el duelo, ¿no? No, imagínese. Hablé con el doctor Brinzenmeister, hablé con Klaus Zimmermann. Entonces me dijeron, vaya usted a la biblioteca del lado del Berlín Oriental. Acababan de tomar, acababa de derrumbarse el muro, porque fue en el 92. Acababan de derrumbar el muro. Y allí las tienen. Y ahí voy. Y ahí en la biblioteca del Berlín Oriental me recibieron unos señores de Levita. Así andan los que atienden en la biblioteca. Andan como meseros, andan de Levita. Y me dijeron, todos los tienen en la biblioteca del Berlín Occidental. Digo, oiga, no es posible, de allá me mandaron para acá, ¿no? No, están allá. Y ni discutir con ellos, porque además, como estuvieron tanto el tiempo bajo la tutela rusa, no hablan más que alemán o ruso. Y yo no hablo ninguno de los dos. O sea que para enterarse era muy terrible. Entonces, estando ya en una desesperación, porque qué informe voy a dar yo a la oficina de intercambio de México-Berlín, de México-UNAM, y a mi universidad, ¿no? Entonces me llama el doctor Vizemeister, que es un excelente latinista y un caballero y un hispanista. Me dice, mire, yo ya sé lo que a usted le pasa. Estas comedias desaparecieron junto con acervos de la biblioteca y según, me dijo, según dicen los encargados de cada sección, estas se las llevaron en la guerra los rusos. Yo digo, bueno, se la llevaron, se llevaron al arcón los rusos. Pues, ¿cuál es el gran alarconista ruso? Pues, que me lo presenten para escribirnos y ser amigos, ¿no? Lo curioso es que las 40 comedias de Alarcón, desaparecidas, fíjense. De las que quedan bastantes son de Calderón de la Barca y de otros más. De Lope, algunas, y en general. Pero Alarcón en grueso, haga de cuenta que lo agarraron así y todos se olvidaron. Hasta la fecha, para mí, es un misterio. Se las llevaron en la guerra, se perdieron en la guerra, se las llevaron los rusos en la guerra. Entonces me dijo, pero yo le voy a proponer algo. Vaya usted a la biblioteca del Duque Augusto, que está cerca de aquí, en Wolfenbüttel. A mí me hablaban en chino, no en alemán, ¿verdad? Y ahí va a encontrar usted todas estas cuestiones de filología, las va a encontrar allí, seguro va a encontrar estas comedias. Si no, nuestros ejemplares, otros ejemplares. Yo le digo, pues sí, está bien, ¿no? Ni modo. Dice, es más, yo tengo una casa allí, se la voy a prestar. ¡Ay! Yo dije, qué bien me fue, ¿no? Bueno, pues ahí voy al tal Wolfenbüttel, en una Alemania nevada, del mes de diciembre, que yo nada más veía por la ventanilla del tren, la nieve, los campos nevados. ¡Uy, no, ni tan linda! Yo solita con mis maletas, ¡ay, no, qué bárbara! Bueno, total que finalmente llego a la casa de Herr Riesmeister, me recibe su esposa, nos entendemos no sé en qué, porque ella no hablaba más que alemán, y ahí estamos dos días platicando, y me voy a la biblioteca. Luego ya llega Riesmeister, el doctor, a pasar ahí su fin de semana, y yo dije, yo ya me voy a un hotel, y me fui a un hotel. Me fui a una taberna alemana padrísima, que estaba como a dos cuadras, de esas tabernas alemanas que tienen adentro, que tienen arriba, son hotel y taberna, y decía allí en la taberna, esta es una anécdota, aquí vivía, pasaba los veranos, el poeta romántico Paul Rabe. Entonces yo me acordaba de mis lejanas lecciones de alemán, de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando yo entré, que no se va en un idioma a escoger, y yo escogí el alemán, y yo me hacía, con la doctora Marianne Bob, y yo me hacía las ilusiones de que esa habitación era donde había vivido Paul Rabe, entonces ya estaba yo así como en la Lurias, entre Alarcón y Paul Rabe, porque así linda la pared, con sus madres selvas y la plaquita, aquí vivió el poeta Paul Rabe, y yo decía, y seguro en esta habitación, ay qué bonito, lindo el lugar. Pero entonces, ya yendo a la biblioteca y empezando mi búsqueda, llega una chica muy linda, Keller, esta niña Bárbara Keller, y me dice, ¿usted habla español? Le digo, sí, porque en las bibliotecas todo el mundo se detecta. Dice, yo estoy haciendo mi tesis sobre Fray Diego de Balavés, ya me agarró bajo su tutela, y en dónde vive usted, pues en la casa de Paul Rabe, no, no, eso es muy caro, eso es muy caro, me dice, aquí hay un alojamiento, y me lleva al alojamiento, y me traslada, y entonces vivía yo barata, de manera muy económica, y muy feliz allí, buscando, ya no sabía yo ni a quién buscaba, porque pues de Alarcón yo no encontraba más que obras del XIX, los impresos de Alarcón a partir de la edición que hizo Juan Eugenio Harsenbusch en el signo XIX, pues qué bonito, pero no eran las que yo buscaba, la de Ortega, la de Harsenbusch, y luego todo lo que hicieron los alarconistas mexicanos, Enrique Sureña, Dorothy Schoens, que era norteamericana, pero trabajaba aquí, Antonio Castro, ya digo, esto lo tengo en las bibliotecas del Colegio de México, yo estaba desesperada, pues me voy a poner a ver todo, y es lo que uno tiene que hacerles a consigo cuando vayan a las bibliotecas, no se limiten a su autor, lo bonito es que se convierte en aventura, y la aventura es caminar por sendas que uno no conoce, muy borgiano todo, entonces que un caminito por aquí, que un caminito por allá, yo dije, yo me agarro todo lo que es el catálogo de romanística, todo lo que es lenguas romances, desde donde esté, pues empecé creo que con el lapidario de Alfonso X el Sabio, así, quedó ahí con un librito que decía Libro del Juego de las Suertes, ay pues que me lo traigan, bueno, me lo trajeron, ese libro ha sido como mi Biblia y no quiero ser sacrílega, pero ese libro, es este libro, es este, es este, que finalmente encontró un editor, ¿por qué? por la sencilla razón de que yo había editado antes y se los voy a mostrar, este libro, que está en el mismo espíritu, Mo Farandel de los Oráculos de Apolo, este tiene otra pequeña historia, entonces, pues yo me dediqué a seguir buscando al arcón, pero buscar, buscar y buscar lo que encontrara, porque yo me tenía que quedar ahí todavía tres semanas más, según el convenio y todo esto, entonces rescaté este oráculo, logré que me permitieran este, microfilmarlo, conocí muy bien la biblioteca, me hice amiga de los investigadores, que eran un amor, había incluso un hindú, que creo que era Sijo, no sé qué, pero andaba siempre con su turbante, y luego me invitaban a sus restaurantes donde iban en la noche, no, 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 y me cambié al famoso albergue donde vivían los investigadores, que era la mitad de barato que la taberna, bueno, total que yo estaba feliz, tan feliz que me pasó una Navidad ahí, y habiendo pensado que iba yo a cenar con amigos en Berlín, les hablé y les dije, discúlpenme, pero si no aprovecho los días entre Navidad y Año Nuevo, no voy a terminar de ver todo lo que quiero ver aquí, que ya no era el halcón, todavía yo con la esperanza, ¿verdad?, de encontrar el halcón que amaneciera, que aparecía así perdidito, no, para nada, pero entonces apareció Lorezo Espíritu, el libro del juego de las suertes, voy a empezar por este porque ya lo mencioné, el libro del juego de las suertes es la que yo pude encontrar, la edición que yo pude encontrar, es la tercera edición de este libro que se imprimió en España, el término publicarse es moderno, el término antiguo de los manuscritos antiguos y en las novelas es imprimirse, actualmente uno no dice se publicó el Quijote en 1605, sino que vaya en términos del gremio, se dice se imprimió en 1605, bueno, entonces, este no estaba, estaba impreso, sí, sí, era un impreso, es un impreso, era un impreso, un impreso de este tamaño más o menos, en buen estado, bonito, yo que lo empiezo a ver y digo, ay nanita, pues si esto es de mis ondas también, pues como que no está el halcón, pero ya me mandó a Lorezo Espíritu, ¿verdad? Ya está aquí el libro del juego de las suertes y entonces cada día que iba yo a la biblioteca a trabajar hacía alguna pregunta, relacionada con este, pues con el halcón que si lo iba yo a encontrar y ¿saben qué me contestó? Cuando yo llegué luego lo pregunté, encontraré, se considera mi deseo encontrar las comedias antiguas del halcón y me contestó, piensa en otra cosa y no pierdas el tiempo, que si nada se encuentra quien va tras el viento. Bueno, tan lapidaria la respuesta, ay Dios mío, hasta todavía se me enche el cuerpo cuando me, ay Dios mío, pues ¿de dónde sale esto? ¿Quién es el espíritu? De espíritu. Bueno, total, que este, pues me dediqué a buscar otras cosas. Entonces, les quiero decir que la tradición de los oráculos, miren ustedes, esta es la portada, luego vamos a hacer unas preguntas, los que quieran y que no sea el tiempo pueden hacer preguntas. Libro del juego de las suertes nuevamente impreso 1534 Oráculo de Lorenzo Espíritu. Lo imprimieron aquí Planeta y Martínez Roca. Bien, el libro, ahora que estuve en Madrid me puse a investigar el tema y en efecto es la tercera edición de este libro del juego de las suertes pero del que no se conoce más que este, no digo este ejemplar, sino esta edición. En Madrid está la edición de 1515 también de Valencia, está en la Biblioteca Nacional de España. Lo estuve ojeando, es más, me demoré, lo vi, lo abrí, todo, es bellísimo. Lo editó Rosa Navarro Durán, es muy parecido gráficamente a esto. La edición de Navarro Durán es muy bonita y es el mismo libro, las mismas preguntas, 20 preguntas, las mismas respuestas por otro editor, el editor de 1515 que es, si no me acuerdo, es, se apellida Costilla. o sea que se editó en Valencia en 1515 por no sé qué costilla, está precioso y luego aquí lo estudió modernamente, Rosa Navarro Durán, lo editó con un bonito prólogo, muy bien editado, muy bien, un trabajo de primera. Luego encuentro, yo sabía que existía la edición de 1528, yo la iba buscando, también de Valencia de 1528, esa es de Juan Joffre, es bonita edición pero un poco más, más tosca, ¿verdad? Menos, menos refinada, menos detallista, tiene ahí sus erratas, en fin, pero es el mismo libro, es el mismo libro, nada más que varían en algunos, por ejemplo, el colofón, la parte final, etcétera, ¿no? Pero no existía, este el de 1534, que es el original hasta donde yo he podido investigar, está solo, en la biblioteca del Duque Augusto, o Hetzel August, en Wolfenbüter, hasta donde me llevaron mis pasos al arcón, el tren, y allá me pasé el año nuevo, y bueno, fue muy bonito, y luego cuando regresé, lo tuve 10 años en mi poder, porque imprimí los microfilmes, que me costó también un trabajo terrible, no estaba todo tan adelantado como ahorita, lo de las reproducciones, las imprimí, y andaba yo cargando mi libro, mi oráculo por todas partes, pero así, sin editar, porque simple y sencillamente no le había llegado el tiempo, yo lo estaba estudiando y estudiando y preguntaba, y me daba cuenta que a mí me respondía muy bien, y cuánto hay y todo, bueno, pues así fue, ahora, ¿cuál es el sentido de este libro? Dirán, bueno, ¿y qué tiene ese libro de especial? Miren ustedes, las tres ediciones nos hablan, la de 515, 528, y la de 34, de que el origen es árabe, esto viene de una tradición árabe que se depositó en España en la época de la dominación, los ocho siglos que España estuvo dominada por los árabes, una parte de España. Incluso encontré en la Biblioteca Nacional de España un estudio de un alemán, Karl Koberwig, sobre el origen árabe del juego. Este señor Koberwig es un lingüista y entonces empezó a sacar del español, fíjense, él es alemán, pero a sacar todos los versos y a encontrar lingüísticamente las huellas de la lengua árabe. Hizo un trabajo comparativo para demostrar que la fuente original son los oráculos árabes o los libros de suertes árabes que estuvieron de moda en España en la época de la dominación islámica. Bueno, luego, por otro lado, pues yo me quedé pensando, bueno, ¿y por qué tres ediciones del libro? Simple y sencillamente porque tenía destinatarios que eran un público de clase alta, las damas de las cortes italianas, ¿no? Es un libro italiano en origen, las damas de las cortes italianas, imagínense ustedes la corte de los Borgia, pues, ¿qué hacía Lucrecia Borgia cuando no andaba ideando maldades y romances y asesinatos y envenenamientos? En algo se tenían que entretener. Entonces, un público cautivo era la corte, hombres y mujeres de la corte, damas y caballeros. ¿En qué cortes? Roma, Milán, Parma, Florencia, etcétera. Se sabe que la reina de Portugal, hermana de Carlos V, esposa del rey Don Juan, coleccionó 250 libros de juegos de las suertes. Así que por ahí se dan cuenta de dos cosas, de la cantidad de libros que había, de lo cual nos ha llegado hasta aquí, nada más o algunas ediciones, habría mucho más que este y también de la afición de la reina por estos libros de adivinación, ¿no? Y por otro lado de sus angustias y ansiedades que seguramente tenía muchas cosas que consultar, ¿no? Igualito que Juanita la loca, cuando a la pobre le iba tan mal, pues ella hubiera querido tener diez oráculos a la orden y a la disposición para ver si la iba a amar finalmente y le iba a ser fiel Felipe el Hermoso, cosa que nunca sucedió, pero en fin. Bueno, también los hombres cultos los consultaban, hombres cultos entiéndase generalmente religiosos, ¿verdad? Y hay una buena sátira contra los religiosos, contra la iglesia, ¿no? Bien, ¿quién era Lorenzo Espíritu? Porque uno ve el nombre oráculo de Lorenzo Espíritu, ¿quién sería? Pues me puse a investigar y Lorenzo Espíritu es un personaje que de pronto se le vuelve a uno conocido. Él nació en Perugia hacia 1420 o 1430, entonces imagínense, estamos en el siglo XV, ¿no? En el siglo XV. Era un joven, primero yo pensé que era un hombre un poco como Cervantes, medio aventurero, medio peleado con los frailes, medio, y sí estaba peleado con los frailes, pero era un hombre de buena familia italiana y era como el poeta local de Perugia en esa época. Incluso hay más obra de él. Él escribía sonetos y canciones al modo italiano, italianizante, para las bodas de la gente de Perugia, de la gente con dinero, de los nobles, que le pedían que escribiera algo, ¿verdad? Y entonces, pues él tenía mucho público ahí entre la alta sociedad de Perugia, al punto que actualmente hay una calle que se llama Vía Lorenzo Espíritu. Yo me moría de ganas de verla en un viaje que hice a Roma en 2010 y lo planeé y lo programé y todo y nunca pude llegar a Perugia. Hacía un calor tan terrible en Roma, tan espantoso, que uno no se atrevía a ir a tomar un tren y bajarse quién sabe dónde y llegar a un hotel donde a lo mejor no había aire acondicionado. Entonces, si uno ya tenía un alojamiento con aire acondicionado en Roma, decía, pues aquí me duermo y aquí me quedo hasta que tome el avión porque era terrible, no se podía ni caminar por las calles. A mí me dio una isolación y me caí y casi me rompo una rodilla o una cosa así muy tremenda. El caso es que no me dejó llegar. Ahora, tiene 20 preguntas y entre las que tiene hay una que dice, que es una pregunta como de, ¿habrá ganancia en hacer esto? Entonces yo pregunto, ¿será conveniente hacer este viaje? ¿Debo ir a buscarte a Perugia y me salía? Te robarán. Muchos inconvenientes. ¡Qué odioso eres! Luego hay otra pregunta, ¿será bueno emprender un camino? Entonces la preguntaba yo de otro modo. ¿Será bueno emprender el camino a Perugia y ya estando en Roma? Y lo mismo. Eran contestaciones negativas, así como, ¿no quiere que lo vaya a ver? Pues no quiso que lo fuera yo a ver. Pues no lo fue a ver. Ni modo. Pues qué se le va a hacer. Pero ahí he seguido trabajándolo. Entonces, resulta que, después ya me fui enterando más, entrando, penetrando más en su biografía, que él fue hijo de un hombre de ascendencia alemana y tenía otro apellido, Gualtieri. Él en realidad se apellidaba Lorenzo Gualtieri. Así que por ese nombre también se le puede buscar en el internet o donde sea. Pero se hacía llamar espíritu. ¿Por qué? Porque tenía este contacto con la cosa, pues que ahora diríamos espiritista, mágica, adivinatoria, en fin, ¿no? Luego no fue un hombre dado al CUAS ni fue un soldado maltrecho, no, no. Como les digo, era un muchacho bien, pero rebelde. Y sí tuvo problemas, incluso al anduvo en la milicia, soldado poeta, como Gutiérrez de Cetina y otros, pero tuvo problemas en su tierra, en su terruño, con los frailes, sobre todo, por la crítica, por los asomos anticlericales que hay en el libro, ¿no? Y, por otro lado, fue un poeta querido, estimado, en fin, no tiene una vida tormentosa, ni azarosa, ni nada. Pero sí tuvo mucha suerte con su libro, porque imagínense, él empieza a editarlo en 1470, yo partí de una edición de la que tengo noticia de 1485 y se editó 11 veces en Italia entre ese año, entre 70 y 1500 en italiano. ¿Puedo ser un bestseller? Era un bestseller, sin duda alguna, ¿no? Que lo consultaba todos los que sabían leer y querían saber algo de su destino, ¿no? Y de su futuro. Luego hubo una edición en Milán, en 1512, en español. ¿Dicen, en Milán, en español? ¿Por qué? Porque el Vilanesado era provincia española, era junto con Nápoles y Sicilia, virreinato español, y por eso se imprime el español. Y luego salta el Mediterráneo y ya en el siglo XVI se empieza a imprimir, como les digo, en Valencia, con tres ediciones de las cuales yo encontré esta. Y esta que les digo que, pues, en España creo que no era conocida porque era que llegué yo busqué en todos los repositorios antiguos y no están las de 1515 y 1528, pero pues yo ya la dejé por ahí para que estén las tres hermanitas ahí, ¿verdad? Está acompañándose. Y además me interesan mucho las otras ediciones anteriores porque sobre todo la de Navarro Durán, la de Rosa Navarro Durán tiene muchísima información. Es una edición casi crítica, digamos. No es crítica porque no compara con otras ediciones, pero sí es una edición muy bien apuntada, muy bien anotada, que le enseña uno mucho sobre este género de los libros de juegos de la época. Debo decirles que es como una especie de género literario. Así como existía la novela de caballerías, ¿verdad? O existía la poesía italianizante, la poesía de cancionero, existió la literatura o paraliteratura, es decir, casi literatura, ¿verdad? Relacionada con la astrología y a veces también con la quiromancia de los libros de suertes y libros de juegos de suertes, porque hay libros de suertes y hay libros de juegos de suertes. Bueno, este libro, como les digo, tuvo una larga trayectoria, está en el índice de libros prohibidos de 1559. Hubo tres ediciones del libro, del índice, la de 51, la de 54, me parece, y la de 59. Estos libros, este índice terrible es purgatorio, ¿verdad? lo dirigió don Fernando Hernando de Valdés, que era nada menos que el gran inquisidor de España con domicilio en Sevilla. Entonces, la primera edición es una edición así como que mete todo lo que no se debe leer. La segunda edición ya está más restringida y la tercera ya incluye los libros de suertes y juegos de las suertes. Lo menciona también Lope de Vega, este libro. Lo menciona en la Arcadia. Los pastores de Lope de Vega se ponen a jugar el juego de las suertes y unos de ellos les dicen cómo y aquí y allá y demás y todo esto. O sea que se manejaba en España. Estamos hablando de Lope, ¿qué sería? En 1570, bueno, en el 62, más bien 1580 y pico, 1590, circulaban estos libros de juegos de suertes y pertenecían a una corriente italianizante hasta cierto punto pastoril, arcádica, que tenía relación con Sanazzaro y fuertemente renacentista. Ahora les voy a hablar de la mecánica. Bueno, antes diré que además de tener las dos ediciones en italiano, la traducción al español de 1502, las tres traducciones al español posteriores, también estuvo traducido al francés, al inglés y al flamenco. O sea, que el libro tuvo un éxito, que yo creo que Lorenzo Espíritu ni cuenta se dio de todo lo que circulaba su libro, menos creo que haya cobrado regalías ni derechos de autor, ni se le iba a ocurrir. Él estaba feliz allí con sus cuates y amigas, escribió un poema titulado La Féniche, estilo, una novia que tenía, la Fénix, el Fénix, la Féniche, al estilo la Laura, ¿verdad? Las amantes de Petrarca y de Dante y todo eso. O sea, que él vivía en esa atmósfera, nada más que era revoltoso, ¿no? Pero bueno, y la traducción al francés la encontré también en París porque en el 92 esto pues me lo regalaron que alguien me lo puso en las manos en Alemania, yo creo que fue Juanito de Alarcón que me ha dicho ¿para qué no te regreses a México tan desdichada de que no me encontraste porque los rusos se los llevaron en la guerra? Si ustedes van a Rusia un día, por favor, o a Polonia, buscan por curiosidad a Alarcón, a lo mejor hay algo, uno nunca sabe, por ejemplo, en la biblioteca Yaguelona de Cracovia, pues yo no he ido allá ni ganas tengo de ir tampoco, se me hace muy accidentado, ¿no? Pero a lo mejor los polacos se llevaron a Alarcón de buena onda, ¿no? O quién sabe quién se lo habrá llevado, bueno, pero el caso es que cuando encuentro, voy a 94, voy a Francia y veo todo lo que les dije en la primera sesión sobre Alarcón y el alarconismo francés, en ese año lo vi, y me encuentro la traducción, es que fue increíble, llego a la Biblioteca Nacional de París, la BNP, que ahora es BNF de Francia, pero la bonita era la BNP, la que estaba en la sede de Richelieu, y veo ahí anunciado libros de juegos y oráculos, exposición, bueno, a mí se me estaba cayendo, si hubiera traído peluca, pues la peluca, las pestañas, todo, y le dije, ay, qué bárbaro, digo, cómo es posible lo que es el azar, aunque Jung dice que no es el azar, que son sincronicidades, que esas cosas que suceden aparentemente sorprendentes, son las piezas de rompecabezas que se tiene que ir armando, pues yo creo que sí, porque rápidamente me metí a la sala de raros, donde me vieron con gran desconfianza, porque al principio ven a la gente con gran desconfianza, y veo en francés, libro de sor, de dé, de quién sabe qué, traducido al francés, por aquí lo tengo, aquí está, le pasatiempo de la fortuna de dé, ingenuosmente compilé, por repos, de banquestión, el pasatiempo de la suerte de los dados, ingenuosamente compilado, con respuestas a 20 preguntas, que vio la luz en París, en la imprenta de C. Sevestre, 1634, es decir, 100 años después de la edición, de la tercera edición de Valencia, y bueno, ¿y quién lo tradujo? Ay, Dios mío, ¿quién se tomó el trabajo? Dice, traducido por Laurent L'Esprit, bueno, lo que es, me pasé un año diciendo, ¿quién será este Laurent L'Esprit? ¿Quién será Laurent L'Esprit? Pues es Lorenzo Espí, que también tradujo su nombre. Los aductores también tradujeron el nombre, traduí por Laurent L'Esprit. ¿Quién es ese Laurent L'Esprit? Pues es Lorenzo Laurent L'Esprit, Espíritu. O sea que yo creo que allá tras Postmortem andaba traduciendo su libro, quién sabe qué haya hecho, ¿no? Bueno, no he encontrado las versiones al inglés de al flamenco, al flamenco no las voy a encontrar, yo no hablo flamenco, ¿no? Y al inglés puede que algún día en una biblioteca tipo la británica, ¿no? O ahí se los encargo ustedes, búsquenlo. Bueno, el caso es que este librito que es divertido y además es útil, es muy bello, tiene 20 preguntas que son las siguientes. si la vida será dichosa o no. Ve al rey Salomón. ¿En qué término el hombre morirá? Pregunta que no se debe hacer nunca. ¿Para qué quiere uno saber cuándo se va a morir? A ver, ¿para qué? Bueno. Otra pregunta, la tercera, si se vencerá una guerra. Recuerden ustedes que este libro es casi medieval y renacentista y las guerras de la época eran terribles. Nada más recordemos el saco de Roma por los españoles en 1527. De horror, una de las matazones más espantosas que ha habido. Entonces la guerra pues sigue habiendo, ya vemos lo que acaba de pasar en Boston, ¿verdad? ¿Contra quién será la guerra? Es lo malo, que no se identifica al enemigo y en aquella época sí, se sabía que era contra los franceses. Los franceses y los españoles nunca se llevaron, siempre estuvieron peleados y luego los españoles hacían pacto con los flamencos y los flamencos los traicionaban y se iban del lado de los franceses y bueno, todo era por el estilo, ¿no? Pero esta pregunta de la guerra supongo que era muy consultada. Luego, si habrá lo que desea, es decir, si el que consulta tendrá, se le realizará su deseo. Esa es una de las preguntas más frecuentas, es una pregunta comodín, porque incluso ni necesitamos decirlo en voz alta para que nadie se entere, pero yo quiero un coche último, voy a preguntar, la verdad es que no lo deseo, pero bueno, o si tendré lo que desea, o si me iré de viaje, ¿no? O si aprenderé a nadar, o vayan ustedes a ver lo que sea, ¿no? Bueno, esas preguntas favoritas. Luego otra, si será ganancia en una cosa, si conviene hacer tal cosa, eso es muy bueno, ¿no? Si conviene que entre en tal negocio, si conviene que me inscribe en la universidad, si conviene que, no sé, que me vaya de viaje, que invierta en un bien raíz, o que lo venda, o todo lo que a uno se le puede ocurrir, ahí está. Si será ganancia en una cosa. Luego, si habrá buena cosecha este año. Esto tiene que ver con la vida rural de la Edad Media y del Bajo Renacimiento, ¿no? Es decir, donde no había, había ciudades, pero había los burgos con feudales, con el castillo feudal, y esta vida, digamos, la sociedad estaba compuesta por un gran porcentaje de gente de campo, de campesinos, etcétera. Entonces, las cosechas eran importantísimas. Si llovía, se perdía la cosecha. Si había sequía, se perdía la cosecha. Entonces, esta pregunta, si habrá buena cosecha este año, pues nosotros que somos urbanos, no se aplica, pero sí se puede aplicar en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en la escuela, en las universidades, si aprobé todas mis materias, si terminaré mi tesis, si habrá buena cosecha este año, o en los negocios, o incluso en la amistad, ¿no? En todo lo que es inversión, ¿verdad? Bueno, luego la siguiente, y empezamos ya con las chistosas. Si el enamorado es bien querido de su amiga, o en el amor, ¿cómo se iban a olvidar del tema del amor, ¿no? Pero de su amiga, espérense, nada más la amiga, bueno, su novia. Si saldré del trabajo en que estoy, cuando tienen uno un apuro espantoso, un pleito, un litigio, una bronca, lo que sea, una deuda, si se saldrá del trabajo en que se está. Si la mujer es buena o no, esto es para que haga la pregunta el marido, ¿verdad? Si la mujer no lo engaña, ¿verdad? Un día, no sé quién hizo la pregunta y le dice, cuida que el fraile no entre tanto a casa, debajo de la capa trae viva brasa. Bueno, entonces, imagínense, ¿no? Luego, si el marido le es bueno o no para las mujeres celosas, ¡uy, qué horror! Si el marido le es bueno o no. Dice unas cosas, es que de veras la época era tan misógina, tan misógina, y el libro no es propiamente misógino, es sabio, es sabio. Y entonces, por ejemplo, le dice, ¡ay, tonta! Pues apenas das la vuelta y él tras la puerta te engaña. ¡Ah! ¿Qué dice qué? ¡Ay, pero si eres muy vieja y él es muy joven, ¿cómo no te iba a engañar? Bueno, y cosas así por el estilo, ¿no? Si el marido le es bueno o no, mejor no hacer esas preguntas para no amargarse la vida, ¿no? Luego, para alguien que se quiere casar, ¡ya me voy a casar! Puede preguntar si será buena la mujer o no, es decir, si será fiel, casta, ahorrativa, púdica, buena esposa, ¿no? Luego, otra que se puede hacer muy frecuentemente si se hallara un hurto, cuando a uno se le ha perdido algo, en su casa, en la escuela, en el coche o lo que sea. Yo la hago a veces y a veces me sale, a veces no me sale, pero por ejemplo, dice, el ladrón ha ido muy lejos, no lo encontrarás. ¡Ay! Bueno, pues ni modo, ¿no? O a veces me dice, sí, pero al ladrón será colgado. ¡Ay! Yo digo, bueno, tampoco, ¿verdad? Tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, es como para orientarlo a uno, ¿no? Luego, si sanará un enfermo, esto es muy importante, ¿no? Yo a esta le tengo regular confianza, no me contesta muy bonito. Generalmente, por ejemplo, uno la puede preguntar por una persona enferma, pero también la puede preguntar si tal doctor con el que voy a ir me atinará, ¿verdad? Si me curará tal doctor. Y a veces le da uno unas respuestas de apúrate, apúrate, y ve y otro, a veces dice, nada más te sacaré el dinero, ¿no? Así, hace todo tipo de, además, respuestas muy actuales, es que el mundo ha sido siempre igual, ¿no? Luego otra pregunta, si la mujer parirá hijo o hija. El otro día, estando yo en España, les digo nada más, ahora en esta última visita me encontré a un investigador extranjero como yo, norteamericano, ya muy grande, de edad del señor y todo, y nos saludamos al que yo había visto uno o dos veces en congresos. y él es especialista en la celestina, imagínense, y sabe todo sobre la celestina. Entonces, le enseñé el libro y estaba muy fascinado porque es más o menos la misma época de la celestina, fines del siglo XV, y le digo, ah, si quieres, hace una pregunta, yo también ahí, encaminado de edad, pues sí, y entonces revisa todo, yo dije, pues quién sabe qué era la pregunta, le digo, mira, estas son las preguntas comodines, ¿no? ¿Y saben lo que preguntó? Si la mujer parirá hijo o hija, ¿eh? Un señor como mayor que yo, uno dice, bueno, no tienen cuate, bueno, a lo mejor es más joven, pero no se ve, ¿y qué le sale? Sí, y será macho y muy sano y te dará mucha alegría, se puso tan contento el hombre. Yo dije, bueno, qué cosas tiene la vida, ¿no? Lo que uno ni siquiera sospecharía, yo pensé que iba a preguntar por una novia, una amiga, una viuda, una novia, no, 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 pregunta que si va a tener, que si será hijo o hija, bueno, yo creo que va como en su tercer matrimonio o algo así, quién sabe, pero me dio mucha risa. Luego, otra pregunta clave, si será bueno casarte, si será bueno que te cases, imagínense. Luego, otra pregunta, así como para cómo nos llevamos con los demás, si eres amado de la gente, es decir, si les caes bien a la gente o si tienes enemigos. A mí a veces me sale, ¿cómo si eres tan pesada, crees que le vas a caer bien a alguien? Así me dice a veces. Y otros, te aman porque eres liberal y buena y qué dice qué bueno. Yo creo que más bien es, según por las personas en las que uno está pensando, ¿no? ¿No? Le caigo bien a fulano, le caigo bien a mengano. Bueno, así. Luego, otra más, si se vengara una injuria. Recuerden ustedes que la venganza era un tópico característico de la época. Está en la literatura, está en los libros de caballerías, está en la literatura del siglo de oro, los caballeros que vengaban el honor de la dama, los caballeros que vengaban su honor cuando habían sido ofendidos, los reyes que vengaban injurias. Es decir, quizás en nuestra época la gente toma venganza, pero el tema de la venganza, gracias a Dios, no sé qué piensen ustedes, no es un tema primordial en nuestra mentalidad. A lo mejor sí, a lo mejor hay unos más vengativos que otros, pero edad, medirrenacimiento, todos estaban en la venganza por el honor mancillado, por las tierras que les quitó la reina, por el hurto que le hizo tal pillo a tal señor. En fin, la venganza era esto. Yo nunca le he preguntado, a mí no me gusta la venganza, pero a veces, bueno, no soy vengativa, pero a veces me ha salido la respuesta inconscientemente y me dice, esta venganza te costará más que lo que perdiste. Y yo digo, no, pues no, 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 si yo pienso vengarme, ¿qué me voy a vengar? Todo el tiempo que pierde la gente en vengarse, en estar urdiendo una venganza, pues qué flojera. Pero aquí lo pueden preguntar. Si será bueno edificar o no, esto quiere decir si debo construir algo, pero también se puede interpretar actualmente si debo comprarme un condominio, ¿verdad? O si debo cambiarme de casa o si debo rentar algo, ¿no? Si es bueno edificar o no. Si será bien hacer un camino, esto es muy importante para los viajes. Una vez que iba a ir yo a Puebla, pregunté, ¿será bien hacer un camino? Yo me iba en esa época manejando yo solita, a dar unos cursos cada 15 días, y regresé así. Si regresas, no vendrás, te caerás del puente. ¡Ay, no! Dije, no, yo no voy. Entonces, si voy, mejor me voy en autobús porque yo no me quiero caer sola del puente. Así, ¡ay, no quiero que me saca el puente! Y por último, si una gracia perdida se cobrará. La idea de la gracia es algo también muy, muy medieval y muy renacentista. Tener la gracia de los poderosos, tener la gracia del rey, del duque. Pues, Lorenzo Espíritu era un hombre burgués de clase media, familia conocida y todo, pero para él era muy importante seguramente tener la gracia del señor de Perulla, ¿verdad? O tener la gracia del emperador Carlos V, o tener la gracia del papa, ¿no? de Alejandro VI, Borgia. O tener la gracia del señor feudal más cercano. Entonces, cobrar la gracia de alguien, perder la gracia era algo así como que no se le decía a nadie. Entonces, si una gracia perdida se recobrará. Es la última pregunta. Y luego, este, bueno, se escoge una pregunta, luego se va, es la primera parte de las preguntas. La segunda parte es el capítulo de los reyes o triunfo de los reyes que es a donde nos lleva la pregunta. Cada pregunta dice, te manda un rey. Vas a ese rey y el rey te manda a los signos. Los signos son, están formados, el libro de los signos son 20, por signos zodiacales y por animales del bestiario, de los bestiarios medievales, ¿no? Está el sol, la luna, el unicornio, el ciervo, etcétera, etcétera. Y a cada, a cada sol corresponde, a cada signo corresponde una pregunta. Ahí se tiran los dados, tres dados. No se suman, sino que se guardan las caritas de los tres dados y se buscan dónde están en el signo en cuestión. Esa respuesta, esa tirada de los dados lo manda uno al siguiente capítulo que es una esfera, es el mundo, ¿no? La esfera de Aries, la esfera de Mares, la esfera del Águila, la esfera de la Luna, la esfera de Capricornio, la esfera de Saturno, etcétera, etcétera. Y adentro de las esferas a un río. Y aquí lo de los ríos me encanta porque la onomástica de los ríos pues yo creo que es la imaginación de Lorenzo Espíritu. Porque, por un lado, menciona el río Tíber, el río Po, el río Ródano, los ríos reales, el Sena, pero luego inventa unos nombres de ríos bien locos, ¿no? Por ejemplo, vete al río, ¿dónde está esto de los ríos? Ah, los ríos, río Potenza, río Tonto, río Néstor, río Po, río Necone, río Hada, río Panara, río Cayina, río Oro, río Caride, río Silla, río Maricón, río Eufeo, río Lito, río Tiro, no, 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 no. La onomástica de los ríos es variadísima y pienso que tiene mucho que ver con el ingenio, con la invención que él inventó nombres de ríos. Algunos yo los he confirmado en la geografía de Italia, por ejemplo, el río Brenta, ¿no? Bueno, ya sabemos el Tíber donde está, el Po, etcétera, etcétera, pero muchos, río Silla, por ejemplo, río Peloso, está muy chistoso, ¿no? Río Lete, el río Lete es un río de la antigüedad, de la mitología, es el río de los muertos, es por donde anda Caronte y el Aqueronte y todos aquellos que trasladan a los muertos, ¿verdad? etcétera. O sea, que hay una composición que toma en cuenta la mitología, los bestiarios, la astrología y luego la inventiva del autor, de Lorenzo Espíritu, ¿no? Y ya aquí en la luna, cuando va uno al río donde lo mandaron los dados, también le dicen a uno el profeta donde va a estar la respuesta, ¿verdad? Dice, por ejemplo, río Marequia, el profeta Matusalén, 25, 35. Entonces va uno y busca profeta Matusalén, que es el último libro, el de los profetas, busca uno, por ejemplo, Matusalén, aquí está, 35, no sé cuál fuera la pregunta, pero pues aquí tiene que haber una pregunta, 35 es, fíjense, esa me sale a mí bastante, por tu mucha diligencia todos tus deseos cumplirás, si tienes pereza no podrás. Quiere decir que aquí la pregunta era ¿se me concederá esto? ¿Lograré esto? ¿se me concederá este deseo? Entonces le pregunta uno, por tu mucha diligencia todos tus deseos cumplirás, es castellano antiguo, si tienes pereza no podrás. Con lo cual uno dice ya me voy a levantar, corriendo, y se pone uno a hacer llamadas telefónicas, arreglarse, a todo, y salir a tratar de cumplir los deseos. Luego, por ejemplo, si alguien pregunta que si me quiere soy querido de la dama, pregunta a alguno de ustedes de los varones y le contesta tú eres amado de todas las personas y mucho más de una doncella y así gozarás muy presto de ella. Bueno, al caballero que le conteste esto se va a poner súper feliz, ¿no? O una mujer que pregunta ¿será bueno casarme? Y le contesta hazte primero monja o viata que tomes marido en esta sazón, si le tomas no habrás más consolación. Bueno, entonces les digo tiene cinco libros, el chiste del juego ir haciendo preguntas y ir recorriendo todos los capítulos del libro porque es un libro de entretenimiento. Entiendan ustedes que en la época qué entretenimiento sabía. Estoy pensando en España pues quizás las corridas de todo lo que han existido siempre según tengo entendido, los juegos de cañas, algo de teatro sí en los siglos dieciséis y diecisiete y pues ya, juegos de cañas. No como ahora que tenemos hasta el iPod aquí para oír música, para escribirles a nuestros amigos. No, en aquella época la gente estaba metida en sus casas, sobre todo en la época de invierno, que eran unos inviernos larguísimos, ¿no? Pues se ponían a jugar con esto. Y luego el último, la última parte del juego es este del libro, está cerrado, este es el colofón que es una hermosa representación de lo que se llama, que lo ha estudiado Roger Bartha, Bartha, el buen salvaje. Aquí no se ve tan bueno porque trae una especie de garrota en la mano. ¿Verdad? El buen salvaje era una creación del imaginario colectivo. Se decía que el buen salvaje vivía en lo más recóndito del bosque, que era algún hombre que se había quedado allí o que era un hombre que no sé, quién sabe de dónde había venido. El buen salvaje era un personaje misterioso y folclórico que vivía en el interior de los bosques y que, pues mejor no encontrarse con él. ¿No? también había la mujer salvaje. Roger Bartha ha estudiado muy bonito eso. Muy bien, muy bien, porque es como una construcción del subconsciente colectivo que pone en los bosques a habitantes, además de los elfos, los gnomos, las brujas y todo eso, está el buen salvaje y la mujer salvaje. Incluso López de Vega tiene una obra que se llama El animal de Hungría en donde el personaje es una mujer que ha sido violada, violentada, etcétera, y se refugia en un bosque. Sería un ejemplo del buen salvaje, de la mujer salvaje. ¿No? Bien, entonces, como les digo, esto se publicó. Ahora, ¿cuál era el problema con estos libros? Pues no era ningún problema, la gente se divertía mucho con ellos. Ay, pero ahí está la Inquisición que tenía que dar lata y prohibirlos y además perseguir a la gente que los tenía, ¿no? Entonces, para curarse en salud, el editor que se llamó Alonso Romano tiene un colofón que dice así, en honor y gloria de nuestro Señor Jesucristo y de la Sacratísima Virgen María, su bendita madre, fue impresa y acabada la presente obra llamada el libro del Juego de las Suertes en la metropolitana Ciudad de Valencia por arte e industria de Francisco Díaz Romano. Ese es el nombre del editor. Acabose a 28 días del mes de noviembre, año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1534 años. ¿No? El Buen Salvaje tiene también una fila, una, una inscripción curiosa que me dio, yo logré descifrar y dice alabanza al inmenso Dios. ¿No? Bien, pues el chiste de estos libros es tirar y jugar, ¿no? Pero bueno, no creo que nos dé tiempo. En fin, paso al siguiente libro. Este libro fue editado por Martínez Rocaplaneta, ya está agotado, no lo quieren reeditar porque solo les gustan los libros de autoayuda fácil. Este es de autoayuda difícil, porque hay que entenderle al lenguaje del siglo del siglo de 16, ¿no? Y los otros son autoayuda fácil, esas que escriben, muchas señoras que escriben muchas cosas sobre cómo educar a los hijos, llevarse bien con la suegra y cosas así y con el marido, ¿no? Pero esto forma parte de una tradición. Este libro, uno lo ve y dice ¡ay, qué bonito, qué chistoso, que todo esto! Y es lo que los editores no han captado, que así como hay una tradición poética española y una tradición novelesca, ¿verdad? Hay una tradición adivinatoria, literaria adivinatoria. Entonces, yo empecé con esa tradición, no por este libro, ese libro, como les digo, lo encontré en 92, pero en el año 86 yo había encontrado aquí en México, en el Archivo General de la Nación, este Mofarandel de los Oráculos de Apolo. Este libro tiene un nombre muy chistoso, Mofarandel, no creo que se lo puse yo, Mofarandel de los Oráculos de Apolo. Este es un libro más pequeño que vendría a ser como el sobrino de este, ¿verdad? Aquí encontramos 20 preguntas, aquí hay 12 preguntas, ¿verdad? Pero vienen de diferentes, de diferentes ramas. Porque en este hay una tradición de libros del Juego de la Suerte que ya les dije dónde están, ¿no? Las que están en la Biblioteca Nacional de España, de España, y en la Biblioteca Duque Augusto de Alemania. Y este viene de una tradición de libros que se llaman simplemente Libros de las Suertes. Libro de las Suertes, así nada más. No es libro del Juego de las Suertes, es libro de las Suertes. Y aquí en la Nueva España lo bautizaron Mofarandel de los Oráculos de Apolo, ¿verdad? Estos novohispanos rebuscados, rimbombantes y loquitos, ¿no? Para mí fue un enorme enigma cuando lo encontré. Fue muy apasionante, la verdad. Y de ahí pasé yo a este tipo de literatura. Porque el libro estaba metido dentro de un tratado de quiromancia en la sección de Inquisición del Archivo General de la Nación. Eran libros censurados, libros prohibidos definitivamente. Y entonces dentro de un gran tratado de quiromancia que requisaron venían los folios sueltos, el libro suelto en folios, no crean que así con su pastillita y todo. Digo, ¿dónde cuéntame las hojas sueltas? Les voy a decir que ahorita ya no hay más que creo que la mitad de las hojas. Ya se perdió. Es una cosa tristísima. Dice que renovaron, que arreglaron el libro, que se lo llevan para encuadernación y siempre que hacen eso se pierden parte del contenido de los libros. Es mortal, eso es mortal finalmente. Entonces, este libro del juego de las suertes, pues, a mí la verdad les voy a decir que me fascinó en aquella época cuando yo, ya cuando encontré este dije, ah, pues es del mismo estilo. Pero ya me di cuenta que no es la misma familia, son como primos hermanos, ¿verdad? O como tío y sobrino, algo así, pero no es la misma familia. Exactamente. No es su hijo, pues. Entonces, este yo se lo dediqué a don Roberto Villaseñor, que fue quien me dio el tip cuando yo llegué a trabajar al Archivo General de la Nación. Me dijo, a usted que le gusta esto de los astros, que porque siempre le preguntan, ¿qué? ¿Qué si no eres? ¿Quién es aquí? Y todo eso. Mire, hay estos libros aquí. Y él me llevó de la mano hasta los libros. Se lo tengo que agradecer. Y luego falleció en el temblor de 85, porque él vivía en Tlatelolco. Así que yo le dediqué la edición. Esta es la segunda edición que la hizo Coordinación Cultural con libros del Equilibrista, ¿verdad? Y hubo una primera edición que la hizo la biblioteca La Fragua de Puebla. ¿Por qué? Porque el trabajo original, el Tratado de Quiromancia donde venía este guardado es de un proceso que tuvo lugar en Puebla, en Tepeaca, Puebla, en 1585. ¿Verdad? Entonces emocionaron mucho los amigos poblanos y dijeron, lo vamos a publicar. Y este tiene diez preguntas. Aquí no son reyes, también digamos que los emblemas son distintos, las secciones son distintas. Aquí son, primero que nada, son, tenemos signos, signos zodiacales y una diosa Diana que es la que va guiando toda la consulta, ¿no? Entonces, el signo de cáncer si la preñada parirá hijo o hija, ¿no? Signo de Géminis si uno será casado o no. Signo de Leo si uno será rico o no. Signo de Libra si una será casada o no. Una amiga mía, actriz, hizo esta pregunta si una será casada o no. Y le dice, anda, indiscreta, qué bien que te has casado tras la puerta. Y todos nos quedamos así, ¡ah! Y era cierto, además. Luego, Tauro, si uno tiene buena o mala fama. Es el equivalente al otro libro si uno es querido de la gente, ¿no? Aquí, si uno tiene buena o mala fama. Capricornio, si la monja será prelada o no. En la época, acuérdense que para las monjas el único trabajo posible era ser monjas. Fuera de eso, quedarse en su casa, ¿no? Entonces, la monja era la mujer intelectual de la época, la mujer profesionista, ¿verdad? Entonces, el punto más alto era ser superiora de un convento, ser prelada. Y también aquí preguntó alguien, preguntó si seré prelada o no. Y le contó, por ser amarga y pesada, eres de todos repudiada. Es decir, no serás prelada, nunca llegarás a ser prelada porque tu carácter no te favorece. Bueno, Sagitario, si el marido quiere bien a su mujer o no, bueno, pregunta que mejor ni hacerla, ¿no? Si se quiere mantener la paz hogareña. Acuario, si el galán es querido de la dama, ¿qué sirve? A veces cuando el galán y la otra andan noviando y a ver si de veras me quiere. Aries, si el fraile será prelado o no, como la monja, ¿no? Es decir, para los hombres profesionistas, un amigo mío que luego fue o es vicerector en la Universidad de Puebla, yo soy muy amiga de su esposa, hizo la pregunta y también le contestó, por ser altanero y desabrido, no eres querido, hay cosas así, nunca serás prelado, bueno, yo le decía, ya cállate, le decía a mi amiga, ya no le hagas más preguntas porque luego se va a enojar, va a decir que yo traigo esto para meter cizaña entre ustedes, no le vayas a preguntar si es fiel o no es fiel, no, 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 por favor, bueno, total, pero así le salió, y en efecto, tiene un carácter especial. Luego, si el galán volverá a la gracia de su dama o no, digo, cuando ya se han peleado, ay, quiero volver, me recibirá, no me recibirá, aquí está. Pisces, si la dama es discreta o no, esto es muy curioso, discreta quiere decir si es inteligente, si es prudente, ¿no? Y tiene luego unas respuestas, este, por hablar como loca, nunca lograrás lo que quieras, por esto, no, en fin, discreta quiere decir una persona, se decía de las mujeres discreta, los personajes de Alarcón, damas, este, digamos, que sería una esposa sumisa, ¿no? O una dama recatada, eso era la mujer discreta. Escorpión, si se cumplirá el deseo de la dama o no. Ahora dirán, pues es muy parecido, sí, es muy parecido, lo que pasa es que la mecánica es diferente, todo el contexto del oráculo, aquí lo que hay son las diosas griegas, las arboledas, Diana en la Alameda, Diana entre los lauros, Diana entre los cipreses, las provincias, Mesopotamia, Tracia, son las diferentes secciones que nos va enviando de una a otra y al final, ¿no? Por ejemplo, grineo a una mujer que dice que si la dama es discreta o no, tampoco hay que preguntar eso, ¿verdad? Si soy discreta o no, porque pueden salir unas respuestas así, medio feas, por ejemplo esta, por plazas es la fama divulgada que estás con un pariente amancebada. Y luego una que pregunta, ¿llegaré a ser prelada? Por ejemplo, alguna que trabaja en una compañía muy importante, ¿verdad? De finanzas, de seguros o de lo que sea. Y le contesta, por ser bandolera no has venido a ser prelada y esto es muy sabido. Por ser bandolera es decir, medio rapaz, ¿no? Y luego, me casaré, me casaré. ¿Con quién me casaré? Pregunta que todo el mundo hace. Y le contesta, con un soldado cariacuchillado te casarás. Y después con un letrado, ¡uh! Pues está fatal, ¿no? Todo. Y cosas hay, una que pregunta si la dama me es fiel o esa preguntilla que andaba por ahí, ¡ay, cuidado de ti, cuán engañado estás! Pues el favor, otro ha gozado. ¡Ujule! Entonces, como ven, este, son duras las respuestas. Son chistosas, pero son fuertes. Y son como de burla, porque aunque las otras también son levemente picadas, en el mofarandé lo que se busca es la risa. Lo que se busca es burlarse del que pregunta, ¿verdad? Por eso estas respuestas son hasta agresivas, a veces, ¿no? Porque pues se reían, ¿no? Era para reuniones donde todo el mundo la pasaba bien. Por ejemplo, una que pregunta ¿me casaré? Le contesta, ¿estando con el otro apalabrada, pregunta si has de ser dama casada? Pues ya la descubría, ¿no? Y luego, ¿quién? Si fulanita me quiere o no, más favorece, cierto, al compañero que a ti solo miraba por dinero. Pues son preguntas, son respuestas muy, como les diré, muy desconsoladoras y muy chistosas porque todo el mundo se ríe. Cuando el libro lo presentamos, luego nos fuimos todos a mi casa a tomar la copita y a reír y ahí estábamos preguntándolo. Bueno, eran unas cosas las que decía. Un marido pregunta si la esposa le es fiel y le contesta una cosa de estas, así todas media fellitas, ¿no? Y bueno, gozó de mucha popularidad del libro porque pues sí servía para entretenerse y les digo, pues es la maravilla de las bibliotecas que luego uno se encuentra con estas cosas, ¿no? Ahora, este ya está agotado, los dos están agotados. Yo ando buscando editor para los dos y ahora que fui a España propuse esto, pero es difícil porque como ya ahí tienen otras ediciones, la de 1515 y 1528 y esta no existe allá, pero pues ya tienen las otras, pero también las otras están agotadas porque me informé de todo. Entonces, ahora este es también un poquito difícil aquí, ya lleva dos ediciones y la verdad no me he ocupado de volverlo a editar, pero a lo mejor algún día de estos. Bueno, hacemos unos tres minutos de descanso. Que son los que tienen el formato como este, con la diosa Diana, con provincias, con arboledas, es un oráculo de origen sevillano. Y si ustedes van a una biblioteca antigua de libros raros y curiosos, busquen libro de las suertes, no busquen mofarandel de los oráculos de Apolo, sino libro de las suertes. Y luego, libro del juego de las suertes y verán que es otra cosa. El libro del juego de las suertes, como les digo, tiene un diseño de reyes, ríos, esferas, signos. Y este tiene un diseño de diosas, de arboledas y de montes como el Monte Parnaso, etcétera, etcétera. Este es como de una antigüedad clásica, en cierto sentido. Aunque tengo yo la impresión de que este fue, vino a la América proveniente de Sevilla, procedente de Sevilla. Quizás con las gentes que trajeron el cancionero poético Flores de Varia Poesía. Porque yo he seguido trabajando de esto. Cuando yo lo edité, yo pensaba que era un producto traído de España, sí, pero típicamente editado en México, Made in Mexico, Made in New Spain. Y he seguido, he seguido trabajando estas cosas porque me encantan y porque se me atraviesan en el camino también otros parecidos. Y he llegado a la conclusión de que voy a hacer una segunda edición con una adenda respecto al origen que pudo haberse originado en Sevilla, dentro de la academia de un pintor, si quieren anotar esto les interesa porque esto no lo tengo publicado, no está, del pintor Francisco Pacheco. La Sevilla del 16 es una Sevilla maravillosa, una Sevilla llena de academias, las academias eran reuniones, ¿verdad? No como la academia de ahora de la Real Academia y eso tan aburridón, ¿no? Bueno, no sé si sea tan aburridón, pero me late, pero las academias eran más bien cenáculos que se formaban de personas cultas, de escritores, de pintores, en fin, y estaba la academia de Juan de Malara, estaba la academia de Francisco Pacheco y la academia de Hernán Cortés que en su segunda vuelta a España cuando estaba muy capacaída ya con Felipe II para desaburrirse formó una academia literaria en un pueblito cercano a Sevilla que se llamaba el pueblito Castilleja de la Cuesta y allí se reunía Cortés que le daba por la literatura y tenía su vena poética y escritor, pues el gran escritor de las cartas de relación, nada menos, ¿no? entonces estas academias eran así como muy, muy populares y existió la academia de Francisco Pacheco que era gran pintor y no solo eso, tratadista de pintura y más aún suegro de Velázquez. El pintor Velázquez se formó en su taller y luego se casó con su hija y en el Prado ahí está el retrato de la hija de Velázquez la esposa, digo, de la hija de Pacheco y todo y Pacheco era un hombre muy industrioso y le encantaba me imagino relacionarse con gente y tiene un libro precioso que se llama libro de retratos de varones ilustres que eran intelectuales sevillanos de la segunda mitad del 16 y yo llegué ahí por Gutiérrez de Cetina que yo estaba tratando de ubicarlo porque era uno de mis personajes principales del cancionero Flores de Vario Poesía poeta con más composiciones el que tiene más y ahí di con el retrato de Pacheco y está en este Cetina está retratado y gracias a eso conocemos cómo era de Guapetón su efigie está también retratado Fernando de Herrera Baltasar del Alcázar son muchos los retratos que los pintó Pacheco eran sus amigos eran los miembros de la academia y además también pues había de todo había religiosos religiosos famosos en la Sevilla de entonces predicadores connotados en fin es un libro que retrata la vida intelectual de Sevilla en la segunda mitad del 16 es un libro precioso yo lo encontré en una biblioteca de Madrid en el año 73 cuando iba yo con mi hijo y mi marido ay qué cosa el libro estaba ahí en el original del libro en un escaparate y yo me fui de boca porque estaba yo terminando de la edición del cancionero Flores de María Poesía y ahí venían personajes del cancionero además Pacheco escribía una pequeña biografía de cada uno de los retratados fíjense qué bonito me metí a preguntar y costaba lo que un viaje a Francia y como nosotros pensábamos ir después una semana a París pues no lo pude comprar pero fueron tan bondadosos que me permitieron tomar algunas fotos técnicas no de todo el libro sino de los poetas del cancionero Flores de María Poesía que estaban ahí como eran Cetina Baltasar del Alcázar Fernando de Herrera y me parece que también estaba Juan Farfán había cuatro o cinco de los poetas de las flores porque el cancionero de Flores de María Poesía también es de origen semillano ¿no? siglo XVI entonces ahora ya han hecho ediciones preciosas facsimilares hay una edición hecha en España del libro de retratos yo me la encuentro en todas las bibliotecas mencionadas y no la he podido tener porque yo lo que quiero es comprarla ¿no? pero ¿dónde la compra uno? ahora que fui a les digo rápidamente a España estaba yo muy ilusionada de que podía conseguir libros editados en Sevilla impresos en la universidad allí en Madrid ¡ay! bueno están peor que en la Gandhi los de las librerías de la casa del libro bueno y yo les agarré un odio porque el libro que les preguntaba no está nada más ven en la pantallita no está ¡ay caray! no sé son la antítesis de un librero que va y busca y mire está aquí no está bueno nada más porque se cansa uno mucho ¿no? caminando entre museos bibliotecas y librerías sacaba uno pero yo de plano al final las últimas visitas tomaba mi elevador y me subía a los pisos y ahí andaba como loquita y luego ya me caí en mi cama como tronco pero buscando los libros porque es que no por teléfono ¡ah no! tampoco no lo tenemos no lo tenemos bueno está igual que aquí una despersonalización de los servicios al cliente total pero ese es otro tema total que este lindo librito que ven bueno no así pero el oráculo original circuló fíjense circuló y en un viaje que hice a Mazatlán a dar una conferencia con el seminario de literatura mexicana seminario mexicano de cultura mexicana llevaba yo este tema y entonces maravillosos los académicos los del colegio el colegio de Culiacán el colegio de Sinaloa me recibieron muy muy bien y todo y me dice maestra fíjense que sobre lo que usted va a hablar hay aquí un librito ah sí sí pues es el oráculo de Culiacán ay no me diga bueno yo ya me caía de la silla me lo traen me lo enseñan es el mofarandel o es el libro de las suertes muy empobrecido le faltan páginas está ahí editado lo encontraron unos investigadores este de Culiacán pero aquí en México creo que en el Archivo General de la Nación fíjense lo que a cada quien le tocan cosas distintas yo nunca me lo encontré ¿verdad? bueno yo ese no me lo encontré yo me encontré este pero también había otra versión que yo le puse el oráculo de Culiacán porque fíjense que este viajó hasta Culiacán San Miguel Culiacán y en el siglo XVII el libro es del siglo XVI llegó a América en el siglo XVI en el siglo XVII la Inquisición andaba persiguiendo por todo México a los que tuvieran libros prohibidos deberían de haberse dado de santos que la gente leyera ¿no? cuando no había campañas de alfabetización cuando la gente no sabía leer ¿no? ah no en lugar de eso ya anda la Inquisición persiguiendo el conocimiento la retardataria y malvada maldita Inquisición bueno total que les recogieron el librito de Culiacán que es como de Culiacán es la mitad de esto y a un señor que era un señor principal y ahí se lo recogieron y lo han de ver señalado y dijo que es que ellos no tenían en qué entretenerse y que el librito les servía para un poco de entretenimiento pues imagínense lo que sería San Miguel Culiacán en el siglo XVII no había narcos ¿no? y además nadie había escrito La Reina del Sur todavía entonces los pobres sinaloeses se aburrían mortalmente ¿no? se aburrían mortalmente y pues consultaban el librito nada más que sí le faltan partes le faltan páginas le faltan algunas nifas y todo pero en fin entonces es también una reliquia ¿no? es un libro histórico que ya está publicado por el Colegio de Sinaloa el oráculo de Culiacán entonces vean cómo se va transmitiendo la tradición y además de un modo mágico porque no es que nadie se proponga llevar los libros a tal lugar es que así se va dando ¿verdad? la transmisión del libro es algo milagroso pienso yo ¿no? bueno ahora decimos ¿qué pasaba en la colonia? todos estos son libros son antiguos ¿qué pasaba en la colonia? pues esto que estamos viendo que todo estaba prohibido que la censura inquisitorial era terrible ¿no? hay algo que yo he llamado la literatura amordazada de la colonia que eran todos aquellos libros prohibidos que eran por ejemplo los libros de magia los libros de suertes los libros de quiromancia y luego lo que todo el mundo escribía hagan de cuenta ustedes lo que cualquier ciudadano puede escribir que le guste escribir y que lo detectaba la inquisición ¿por qué la inquisición tiene que andar vigilando lo que yo escribo? porque alguien ponía una denuncia fulano de tal está contra los jesuitas y escribió algo contra los jesuitas entonces ahí iba los alguaciles de la inquisición con una denuncia bastaba para que se llevaran a la persona lo obligaran a entregar sus escritos decían entregue sus papeles ya entregó todos sus papeles y le expulcaban toda su casa y le registraban y demás y la persona quedaba señalada definitivamente era como muerte civil cuando el delito era más grave bueno se llegó incluso hasta la hoguera no mucho pero sí se llegó hasta la hoguera entonces tenemos que entre los libros que fueron requisados está un tratado de quiromancia que es también un libro único en el proceso a que dio lugar lo bautizaron con el nombre de Taisnerio el Taisnerio porque su autor fue un flamenco llamado Ioannis Taisnier así Taisnier el nombre es flamenco un hombre del que había nacido en el franco condado lo que es ahora Bélgica Bruselas y los lugares conexos cerca del río Moselle en la frontera casi con Francia Gante justamente en donde nació Carlos V Carlos V nació en el franco condado y sus padres Felipe el Hermoso y Juan Alaloca eran príncipes eran archiduques en el franco condado muy pequeño lugar muy pequeño actualmente se puede visitar bellísimo pues fíjense Brujas Gante y todo chiquito así entonces se puede visitar más o menos rápido ¿no? ahora qué curioso un tratado de quiromancia Johannes Taiznerio en Taiznir era un hombre curioso que formó parte de la corte de Carlos V entonces fíjense un hombre que se dedicaba a la quiromancia y a la fisonomía porque su libro era el libro de fisonomía y quiromancia es decir adivinación por medio de la palma de la mano y los rasgos faciales de una persona el original está escrito en latín y se llama Opus Mathematicum ay más difícil que nada de leer yo si me hubiera encontrado en latín se quede ¿no? un librote así si ya imagínense en español así como 200 folios por los dos lados son 400 son 200 páginas 400 hojas o viceversa 400 páginas bueno una cosa tremenda el libro ahora bueno que vino a hacer este libro aquí a la Nueva España ¿no? ay que cosas tan raras del Franco Condado hasta hasta Tepeaca Puebla nada menos fíjense que maravilla bueno resulta que en Tepeaca se le abrió un proceso a un hombre que a mi me da mucha teruna porque yo siento que era un hombre como una especie de bohemio abandonado de su mujer muy dejado de la mano de Dios que se dedicaba a la quiromancia se dedicaba a leer palmas leía las palmas de las manos él tenía otro oficio de algo así como que era al arife como que era albañil o constructor pero muy culto bueno culto llanamente culto ¿no? que quise cómo llegó a México y cómo llegó a Tepeaca ahora Tepeaca era un lugar importante era el último lugar civilizado entre comillas que en el siglo XVI se podía visitar fuera de allá todo era Mare Nostrum lugar desconocido allá ya estaban los chichimecas estaban en el norte allá más allá de Puebla se llamaba Segura de la Frontera Tepeaca pues ya no era seguro ni era nada hasta ahí llegó Cortés y construyó una de sus casas donde escribió la segunda carta de relación ustedes pueden ver en Tepeaca Puebla en una esquina del Zócalo que es enorme está allí la casa de Cortés donde supongo que nació también su hijo primogénito bastardo Martín Cortés porque es la época en que él estaba amancebado con Doña Marina los años de 1519 a 1521 ¿no? entonces era un centro de comercio hispano indígena muy rico porque bajaban todos los naturales de la Sierra de Puebla semanalmente a vender sus productos entonces había un tianguis hasta la fecha a mí me tocó todavía lo último del tianguis llegué a comprar unas coles de este tamaño unas coliflores así hasta que se les ocurrió construir una central de abastos y entonces se acabó el tianguis que el tianguis empezaba el viernes y terminaba el miércoles y luego se volvía a poner el viernes entonces era maravilloso Tepeaca porque era resabios del tianguis indígena ¿no? además se reunía en torno a un extraño monumento que ustedes lo pueden ver y les recomiendo que vayan antes de que alguien lo tire para construir un súper o algo así en el centro en el Zócalo es una especie de torre pero no acaba de ser una torre parece un faro achaparrado ¿saben qué es? es una es una un lugar donde se daba tortura a los indios remisos en los costados de ese edificio octagonal hay argollas en donde yo inocentemente pensé que los españoles ataban sus cabalgaduras cuando iban al tianguis no ataban a los indios que querían escaparse o que se escapaban y los azotaban es la picota de lo cual hay muy pocas existen algunas yo supongo que en España pero es única en América y además uno pasa por allí ni cuenta que se da que es la picota que es una que les diré es un testimonio de la tortura en la época de la colonia es un emblema medieval es una cosa que tiene que ver con el aparato inquisitorial definitivamente ¿no? del castigo es como la horca ¿no? esta es la picota ¿no? pues ahí existe la picota todavía está ojalá tengan conciencia y no se le ocurra algún presidente municipal o gobernador decir ¡ay! esto no sirve para nada no tiene ninguna utilidad ¿no? vamos a tirarlo y vamos a construir aquí Walmart algunas de esas cosas horribles porque luego uno vive tan apartado en México que sabe lo que pasa allá ¿no? bueno total que lo que les digo es que finalmente a este hombre alguien lo denunció el hombre se ganaba la vida poniendo ladrillos era la época también en que se construye el convento franciscano la casa de Hernán Cortés en el convento franciscano hay una lápida que dice Martín Cortés o sea que ahí está enterrado el hijo de Martín Cortés que ahí había nacido también en Tepeaca o sea que es un lugar histórico es un lugar que hay que ir a conocer y está muy cerca de Puebla y es muy bonito el camino ¿no? y entonces este hombre era el quiromántico de Tepeaca yo así le digo Pedro Suárez de Mayor él confesó dijo declaró ese villano de 50 años oficio quien sabe qué no tenía oficio ni beneficio ¿verdad? pero era medio medio alarife medio constructor medio esto y luego le dice ah pero que usted leía Palmas pues sí ¿por qué? pues porque me obligaban ¿por qué? porque me perseguían ¿quién lo perseguía? pues hasta los frailes todos querían que les leyera las palmas de las manos pero usted tenía también un tratado de quiromancia ah pues sí pues entréguelo que lo entrega bueno es el Taisnier es un cartapacio con dibujos de manos con dibujos de rayas de manos y con obviamente una serie de textos relativos a qué significa una raya así qué significa la raya de la vida qué significa el monte de Apolo el monte del sol el monte de Saturno el quién sabe qué el esto el otro ¿no? ahora bueno ese libro ¿cómo llegó? hasta Tepeaca bueno ay qué cosa pues qué maravilloso ¿no? pero ¿cómo llegó? pues pese a que había libros prohibidos y este estaba prohibido y en el índice de libros prohibidos pese a eso burlaban la censura ahora ¿cómo llega un tratado de este tamaño? ¿quién lo puede esconder? ¿no? a los alguaciles de Veracruz que eran temibles ¿no? varias varias gentes de ahí habitantes de Veracruz tuvieron problemas con ellos y están los procesos en el santo oficio digo en el archivo inquisición en la AGN había un tal ¿cómo se llamaba este que empezaba con A el apellido? no me acuerdo un siniestro algo así al que todos odiaban pero que era tan terrible que donde alguien hablaba mal de él lo que sea lo mandaba ya lo consignaba y la persona en cuestión no salía en cinco años de las cárceles secretas y sí le hizo a un a un este sastre llamado Rodrigo Buzón que porque le había escrito unas décimas infamatorias contra el santo oficio y las clavó en las calles el tal Rodrigo Buzón nunca se confirmó que fuera él ni nada sin embargo le costó la hacienda le costó la vida le costó la salud le costó todo ¿no? entonces la era la inquisición era una organización totalmente arbitraria totalmente arbitraria burocrática y detestable que duró desde 1572 en que la instituye trae las bulas para instituir la este el padre Moya de Contreras hasta 1821 un poco más allá con la independencia pero tres años tres siglos vivió la nueva España así y entonces todos estos documentos ahí se concentraron entonces el proceso a Pedro Suárez de Mayorga es muy interesante porque gira en torno a la adivinación por medio de la quiromancia de las rayas de las manos ¿no? y entonces pues este tratado es una herencia cultural muy importante porque nos trae todo un un segmento del pensamiento medieval renacentista y sirve para documentar la historia de las mentalidades ¿no? entre Europa y la nueva España entonces tiene un lado de de carácter digamos antropológico ¿verdad? histórico y luego todo el lado mágico y supersticioso ¿no? y luego la personalidad del autor porque aquí Suárez de Mayorga él dice que no lo había traducido que a él se lo dieron ya traducido y que él lo estaba nada más copiando eso dijo ¿verdad? no ¿quién se lo dio? pues un tal Francisco Maldonado ¿de dónde? pues de la Ciudad de México y ahí menciona dos o tres nombres que nos hacen pensar que había algunos grupos de gentes que se dedicaban a lo que llamaríamos ahora estos estudios esotéricos ¿no? quiromancia nigromancia alquimia astrología juegos de suertes etcétera etcétera ¿no? ahora ¿por qué eran tan odiados por la Inquisición? bueno que ya en la Biblia están prohibidos sí que los adivinos y los magos están prohibidos y que tal pero digamos que en la época de la colonia pues es que le quitaban clientes a la iglesia ¿no? es decir la gente en lugar de irse a confesar con el padre y llevar su limosna pues iban con el quiromántico para preguntarle si iban a vivir mucho tiempo si iban a ser ricos si iban a volver a España bueno todo tipo de preguntas cuántos hijos iban a tener son las dudas que todos tenemos ¿no? y a este hombre que por un lado él estaba muy tranquilo trasladando si se decía trasladar es copiar trasladando copiando a mano todo el tratado el taisnerio estaba muy tranquilo luego salía a la calle y dice que lo perseguían y que una viuda y que un hombre así y que un hombre así y a uno de ellos le vio la mano porque lo correteaban casi que lea mi mano yo creo que él cobraba ¿verdad? aunque sea un maravedí dos maravedí tengo la impresión de que era un hombre muy pobre por sus declaraciones le dijo a alguien que su mano indicaba que iba a cometer travesura de homicidio o que ya la había cometido entonces hubo una denuncia pues imagínense ¿no? lo que veía en las manos de este hombre entonces viene la inquisición le cae en su casa y le ordena que entregue todos sus papeles entonces se entregue el tratado de Quiromancia y adentro del tratado ya en los libros del Archivo General de la Nación estaba Elmo Farandel por lo que yo creo que también pertenecía a Suárez de Mayorga y también le llegó junto con el tratado en el siglo XVI en un momento del siglo XVI ¿no? pero luego el destino de Suárez de Mayorga es pues muy lamentable porque al salir le requisan todo no se conforman con que le entregue sus papeles sino que van a su casa y hoy se llevan todo lo que quieren ¿no? y entonces parece que él era poeta también y allí en el él estaba traduciendo y de pronto estaba una hoja limpio así y se pone a escribir ahí sus poemas entonces también el libro es interesante porque es la huella de quien pudo haber sido un poeta poco conocido un alumno mío Humberto Maldonado que desafortunadamente falleció había establecido ya antes de morir un diccionario de poetas novohispanos desconocidos o poco conocidos y un día me dijo Margarita ya encontré a Suárez de Mayorga le seguí la pista bueno yo pegué un brinco y le digo ¿cómo es posible? ¿lo encontraste? le dijo oye pues dime no espérate nada más que salga que salga publicado publicado falleció y el libro está allí metido en uno de nuestros institutos de investigación y no hay modo de recuperar ese libro que ya está terminado que sería utilísimo para establecer los poetas menos secundarios digamos o a lo mejor algunos más importantes de la colonia de la colonia y entre ellos Pedro Suárez de Mayorga ¿no? pero que quede esto como un testimonio para la historia de las mentalidades por un lado el papel de la inquisición tan más que estricto yo diría tan salvaje tan implacable contra aquellos que desafiaban el dogma ¿verdad? católico y por otro lado el hecho de que afortunadamente guardaron los registros guardaron los documentos se guardaron en un archivo y pues gracias a eso los conocemos y podemos saber qué era lo que se escribía en México ¿no? y podemos conocer un oráculo y podemos conocer un tratado de quiromancia y saber que junto con la religión católica abundaban también las supersticiones que en un momento dado se funcionaban con las supersticiones indígenas y los ritos indígenas ¿no? Bien este tratado de quiromancia es lo he buscado también en otras bibliotecas pero no está como Taisnier porque ese es el nombre del autor pero lo encontré en una biblioteca como Opus Mathematicum entonces uno lee en un catálogo de biblioteca Opus Mathematicum y en latín ¿no? pues una obra de matemáticas ¿para qué la solicito? solo la doctora Julieta Valdés que es experta latinista y presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos pero bueno el caso es que yo empecé a ojear el libro y me doy cuenta que era el Taisnerio ahí digo qué presuntuoso Taisnir ponerle tratado ¿tratado qué? Opus Mathematicum obra matemática pues ¿qué tiene? si es un tratado de adivinación quiromancia y fisonomía ¿no? pero era la manera en que pasaba por las imprentas ¿no? y luego él se describe toda la primera página está dedicado él y tiene así como tanto así de un texto que dice Joannis Taisnir poeta laureado músico celebrado músico de tecla en la Catedral de Colonia preceptor de los pajes de Carlos V bueno eso sí hacía que a mí se me cayera así hasta los anteojos un soberano tan católico como Carlos V tan ortodoxo como Carlos V y tenía como preceptor de sus pajes a un loco quiromántico claro músico poeta laureadísimo un hombre típico 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 del renacimiento que nació en la frontera entre Francia y Bélgica pero que era preceptor de los pajes de Carlos V ahora esto nos hace ver una cosa que Carlos V con todo y haberse adherido a la mentalidad católica cuando pasa hacia 1507 1520 y hereda el trono de España cuando muere ya el abuelo tremendo Fernando el católico y su madre está loca y en Tordesillas todavía vive pero ni quien se acuerde de ella no puede reinar y él llega a España él era una mentalidad abierta flamenca franco borgoñón educado a la manera franco borgoñón a la manera católica terrible de la corte de España cinco años después ya se volvió español se casa con una reina con una princesa portuguesa la princesa Isabel y se vuelve totalmente ortodoxo y se dedica a defender España la religión y hasta entra saco en Roma y pone preso al papa ¿no? pero antes de eso su educación y su mentalidad era liberal era del norte de Europa su preceptor fue Adriano de Utrecht que después fue este fue arzobispo en España y luego fue papa el papa Adriano ¿no? entonces originalmente tenía una educación mucho más amplia y esto es lo que nos permite explicar que Carlos V haya permitido que un quiromántico fuera el maestro de sus pages que debe haber sido una corte muy bonita pienso yo con toda esta variedad de ideas de credos y de cultura ¿no? entonces es así como nos explicamos el paso del libro el libro no sabemos si habrá sido traducido en España y pasó ya traducido a América o si pasó aquí en latín y aquí lo tradujeron Francisco Maldonado y Correligionarios que formarían una academia como de medio magos y medio quirománticos adivinos a los que les gustaba todo eso pero el caso es que llega a las manos del quiromántico Suárez de Mayorga que lo termina de copiar y lo pone en práctica porque eso le ayuda a ganar un poquito de dinerito ¿no? y entre los poemas que están hay varios a una tal Belisa que es una ingrata y luego por el proceso sabemos que era su mujer pero es una mujer a la que acusa de muchas cosas ya se imaginarán mal como dice mal lo miráis Belisa que habéis dado quién sabe que habéis dado Belisa pero no has dado el corazón y que no sé qué y se queja de Belisa y todo y luego en una esquinita están así las manitas dibujadas él está copiando todos los textos y en otra dice chile carne frijoles cebolla está su lista del mandado lo que el pobre iba a comprar al tianguis de Tepeaca porque no tenía mujer que le hiciera casa y entonces para que no se le olvidaba es tengo que comprar chiles es convovedor y tiene también un poema muy bello muy bello son nada más dos poemas el de Belisa y un poema a la pureza del alma que se me recuerda a uno de Hurtado de Mendoza de Hurtado de Mendoza es un personaje bonito curioso característico yo digo noble en medio de toda la multitud de conquistadores depredadores y terribles que vinieron a la Nueva España vino este Suárez de Mayorga pues a hacer la lucha a hacer la vida y le fue muy mal porque fue preso de la Inquisición bueno vamos a ver a pasar las imágenes algunas imágenes nada más vamos a pasar poquitas para que dé tiempo que ustedes hagan unas dos preguntas ¿no? bueno ¿ya? este es el mofarandel de los oráculos de Apolo bueno la siguiente es la primera edición esta es la segunda edición luego este es el libro del juego de las suertes bueno ya no sé a dónde señal es que yo lo estoy viendo aquí bien la siguiente la palabra bordazada esa es una una pequeña antología que hice después de mis de dar de bucear en el archivo general de la nación sobre textos que que resultaron así como muy llamativos de lo que de los textos que eran censurados ¿no? de todas clases porque incluso hay textos de jesuitas y textos religiosos y de todo todo lo que no lo que contravenía al dogma lo que se apartaba del dogma todo era censurado bien ¿qué sigue? este es un trabajo que hice en Puebla con los alumnos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades que también se pusieron a buscar en archivos y encontraron de diferentes cosas encontraron cosas relacionadas con el teatro en Puebla en el siglo XVIII y en fin festividades festejos poblanos en honor de San Miguel cosas interesantes son documentos de archivo bien luego esto que será adelante por favor este es un artículo sobre sobre el proceso a Pedro Suárez de Mayorga resume un poco lo que les estoy lo que les he estado diciendo ahorita siguiente esto vamos a ver ¿qué es? esta es una las portadas son de actas memorias de coloquios la siguiente ¿qué es? por favor estos fueron unos congresos preciosos que se organizaron en el Colegio de Michoacán si vieran qué bellos sobre el tema de la emblemática y ahí entró una ponencia sobre el oráculo como libro emblemático es decir un libro que reúne palabra y texto palabra y texto imagen y texto imagen y texto adelante la revista de la Universidad de México y también un artículo sobre los infortunios del tratado de quiromancia que en realidad son los infortunios del pobre quiromántico Suárez de Mayorga ¿sí? bueno ya entonces bueno hasta ahí las imágenes de esta de esta sesión y si quieren tenemos pues 10 minutos escasos para hacer alguna pregunta alguien me quería hacer una pregunta que no era sobre el oráculo sino una pregunta de relación con el curso sí buenas buenas tardes buenas tardes buenas tardes bueno yo quiero hacer una pregunta sobre Cervantes creo que se vio en la sesión anterior usted ha comentado bueno su interés por Alarcón y los desencuentros que tuvo con Lope de Vega sí entonces bueno yo también recuerdo un texto de Fernando Díaz Plajas sobre Cervantes donde ahí también habla de desencuentros de alguna manera de Cervantes con Lope de Vega como que de alguna manera el gran éxito de Lope de Vega su carisma y demás pues casi casi marginó del teatro a Cervantes bueno y lo encaminó ya a la narrativa este bueno ese es un no sé si usted quiere comentar algo más y también un poco a propósito del cautiverio de Cervantes también casualmente recientemente pude ver un libro leer un libro de Emilio Sola y José de la Peña sobre Cervantes y la Berbería no sé si tiene algún comentario sobre este texto sí bueno este libro de Cervantes y la Berbería es uno de los pocos textos que existen sobre Cervantes creo que hay dos o tres estudiosos que se han dedicado a ver con detalle la vida de Cervantes en Berbería desafortunadamente yo no sé si están aquí por ejemplo en la biblioteca del Colegio de México para mí ha sido muy difícil localizar esos textos y voy a España y veo que si están allá en las bibliotecas pero yo ya escribí el libro sobre Cervantes y ahorita no los uso pero sí Emilio Sola con ese es uno de los buenos estudiosos se los recomiendo del cautiverio de Cervantes en Berbería y de paso estudian Berbería y de paso también hablan de la historia y topografía general de Argel incluso hay un estudioso de nombre árabe que lo siento pero no lo recuerdo que lo vi hace poquito pero no lo memoricé que habla concretamente sobre el libro la topografía historia general de Argel porque nosotros ahorita lo hablamos en relación con Cervantes ¿verdad? pero el libro tiene su valor intrínseco es un librazo es una enciclopedia sobre el Argel de la época de la batalla de Lepanto ¿no? entonces es todo un libro importantísimo para documentar la historia de Argel y de España conjuntamente y en cuanto a lo otro de López López se las pintaba solo de López se dice bueno ya no les voy a decir todo lo que hizo con Alarcón porque lo pueden leer por allí y demás pero en relación con Cervantes cuando sale la primera parte del Quijote Cervantes está en Valladolid era cuando la corte les digo que se había ido a Valladolid y ahí vivía con todo el gineseo femenino hermanas sobrinas e hijas y hasta la esposa le llegó allí ¿cómo se llevarían entre ellas? quién sabe bueno el caso es que un día la sobrina Constanza recibe una carta y la costumbre era que la persona que recibía la carta pagaba el porte de correo entonces ella sacó había sacado dos maravedillas porque eran muy pobres siempre entonces pagó el porte y cuando la leen era una carta insultante de López de Vega contra Cervantes en 1605 había salido el libro la primera parte del Quijote en 1604 pero empezó a circular en 1605 y esta es una carta de Cervantes fíjense que gratuito de López a Cervantes que Cervantes esté en Valladolid en donde pone el libro al nivel del estiércol así literalmente Cervantes López fue el gran envidioso y ahora incluso los hispanos que no cantan malas rancheras pero en fin no quiero parecer luego me van a decir discriminatoria y me van a mandar llamar de la Conapred ¿no? pero sí les digo yo que eso se ha sabido ellos mismos lo dicen que la envidia eso lo leí yo un día en Babelia que era el pecado nacional imagínense qué cosa tan terrible bueno el caso es que Cervantes fue también muy humillado les digo los dos tienen una misma Cervantes y el halcón una estrella muy mala en vida y luego la muerte los reivindica ¿no? entonces Cervantes vivía de modo muy precario y habían dado un solo pago por el Quijote fíjense por la primera parte del Quijote un solo pago entonces quienes se llevaron todo fueron los editores ya para fines del año de 1605 ya estaba siendo traducida ¿no? al inglés sobre todo a los ingleses les gustó mucho entonces ¿qué se traía Lope? qué gratuito era envidia no disimulada envidia pura por otro lado Lope había tratado no, no había tratado nunca trataba nada él se sentía el Fénix de los ingenios ¿no? pero Cervantes cuando regresa del cautiverio antes de Valladolid por supuesto trata de llevarse con él incluso se sabe que en una reunión de una academia de esas que tenían de tertulias en Madrid había, estaba la academia de Madrid y había otra academia la de don Francisco Avendaño no me acuerdo el apellido ahorita a la que también iba Larcón iba Tirso de Molina y iban bueno, un montón este le prestó unos anteojos a Lope le prestó sus anteojos así como yo ahorita les presto no tengo para leer y Cervantes le dio los anteojos y él luego anduvo diciéndole a todo el mundo que estaban tan maltratados tan sucios y tan feos que parecían dos huevos estrellados y eso cuando era chistoso entonces claro que su relación se fue estropeando yo me imagino yo a veces traigo estos como huevos estrellados a veces digo parecen los anteojos de Cervantes híjole porque definitivamente a ustedes se debe pasar también que meten los anteojos sacan los anteojos sacan los anteojos meten los anteojos se les ensucian con algo se les pega algo y luego los anda uno limpiando con el vestido con el suéter bueno pues sí la ciudad nos trae así y todo esto pero era gratuito era infamante insultante por ejemplo un día declaró donde dijo nada me disgusta más que don Juan Ruiz de Alarcón bueno eran declaraciones gratuitas pues por qué tanto dio a Ruiz de Alarcón no entonces pero eso sí se llevaba sus comedias bueno ¿hay más preguntas? ¿alguien quiere hacer rapidísimamente alcanzará para dos nada más? ¿alguien que quiera hacer una pregunta al oráculo de Adelonso Espíritu? a ver ya saben si la vida será dichosa o no en qué término el hombre morirá tampoco si se vencerá una guerra si habrá lo que desea si será ganancia en una cosa bueno si habrá buena cosecha este año maestro una pregunta algo muy rápido yo no quiero hacerle pregunta al oráculo ¿cómo? no lo oí yo no quisiera la pregunta al oráculo yo lo que quisiera saber un poquito si nos puede abundar sobre esto que nos comentaba un estudio que hizo en Puebla sobre la historia sobre la historia de las mentalidades no sé si nos puede decir exactamente qué es esto ¿sobre la historia de qué? las mentalidades mentalidades pero que bueno yo no soy historiadora de las mentalidades yo lo que digo es que todo lo que es el legado de la inquisición que es un legado fue lo único que bueno dejó la huella de su infamia ¿verdad? puede servir para documentar una historia de las mentalidades de España y en España en los siglos dieciséis bueno en España está desde 1400 la fundaron los catoliquísimos reyes para quitarles dinero a los judíos les requisaban sus bienes y vámonos a la hoguera y cosas por el estilo ¿no? y muchos tenían muchos además digamos amigos judíos entre los que les prestaban dinero en la política en los negocios en todo pero los reyes católicos eran implacables ellos eran unos inquisidores y así se portaron con sus hijas con Juana la loca se portaron como una especie de inquisición filial de desprecio de indiferencia y hasta de maldad ¿no? la abandonaron entonces este pues todo eso sirve para documentar cómo pensaba la gente cuál era la mentalidad de la gente en determinadas materias para hacer la historia construir la historia de las mentalidades bueno una pregunta una pregunta que le hagan a ver quién se atreve bueno la pregunta que yo quisiera hacer es si la UNAM tendrá la gracia del poder o sea de Peña Nieto si la UNAM tendrá la gracia del poder o sea de Peña Nieto que la UNAM recupere la gracia del gobierno si tendrá la gracia del poder del poder sí del poder del gobierno ¿no? si la gracia perdida se cobrará bueno vamos a ver nos manda el signo de Virgo aquí el signo de Virgo usted tendría que venir a hacer así por lo menos pero como está muy lejos lo haré yo digo porque sabe que tendría que echarlos estos los dados y yo no traje dados la verdad pero también se puede hacer así miren pues sí a falta de dos nos manda a la esfera de Júpiter fuera al río Sergio bueno está entre dos ríos entonces vamos a ver la que nos convenga ¿no? esfera de Júpiter fuera al río Sergio vamos a ver Sergio esfera de Júpiter a ver qué dice esfera de Júpiter vamos fuera al río Sergio a ver qué dice a ver qué dice Sergio nos manda el profeta Elías 23 vámonos al profeta Elías Elías 23 está muy raro porque usted preguntó si la universidad recuperará la gracia recobrará la gracia del poder pues a ver dice de lejos de aquí viene quien lo hizo mas será preso mucho a INA muy pronto y quedará sin orejas o sin la vida a ver interprétenlo que alguien que es causante de que haya perdido la gracia bueno si es que la perdió de lejos viene o de lejos llegó ¿quién será? ¿eh? y será preso caerá en prisión y le cortarán las orejas o la vida pero que en la época era la vida pues aquí hay que buscar un culpable queda de tarea ¿quién es el culpable que ha hecho que se pierda que pierda la gracia con el poder la universidad para castigarlo? bien ¿quiere hacer otra pregunta? ya no hay lugar ¿sí? uy bueno conste conste a ver aquí está si será bueno casarte dice ve al rey carlo vamos sí no primero tengo que ubicarla rey carlo al signo de libra nos manda al signo de libra ajá estos ven como la gente tenía tiempo para hacer todo esto ahora ya qué tiempo ya nos vamos ya nos vamos ya antes de que venga el rush hour y la hora del tráfico ¿no? libra aquí está el libra entonces pues sería bueno que usted le moviera pero ni bueno usted mande mande todo su ya sabe entonces vamos a ver vamos a ver si será bueno que se case no, 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 no es que me ha caído en la ilustración esfera de águila dentro al río Eufrates vamos a ver esfera de águila dentro al río Eufrates ¿dónde anda el río Eufrates? no, es que no encuentro el río Eufrates aquí está Eufrates nos manda el profeta Daniel 53 versículo 53 vamos a ver Daniel 53 pues dice muy raro usted preguntó si será bueno casarme habrás gran provecho si tú la tomas más también sin eso te podrás pasar y dice si has perdido algo lo otro has de guardar está muy críptica ¿no? que si si tomas la decisión habrá gran provecho pero también si no te podrías pasar sin eso y si has perdido algo que tiene que ver pienso con lo sentimental o pues algo tú sabrás lo otro has de guardar a lo mejor te quedó dinero y mejor guárdalo o te quedaron regalos de algún novio bueno ya terminamos grandesmaestros punto unam que no 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 Gracias por ver el video.